... Buenos días. Me acompaña José Fernando Sánchez Bódalo, que es el coordinador responsable institucional de FENAVIM y Manolo Juliá, que es el director de la Feria Nacional del Vino de FENAVIM. Y por ahí, entre el público en general, aparte de estar muchos diputados provinciales a los que doy la bienvenida, está Ángel Amador, que está contribuyendo a ese punto de nostalgia que uno siente cuando recuerda la edición de 2001. Bueno, ya ha llovido mucho desde esas fechas y aunque estamos contentos de celebrar esta octava edición de FENAVIM, pero ha sido mucho el camino recorrido y el camino, los trechos más difíciles de los caminos, suelen ser los primeros. El FENAVIM se va a celebrar, gran sorpresa porque todavía no lo sabe nadie, del 12 al 14 de mayo. Como imaginábamos, se ha producido una demanda desbordante de bodegas que quieren estar en FENAVIM. FENAVIM va a estar instalada sobre una superficie de 29.200 metros cuadrados. Concretamente, pues aquí afinamos hasta ese extremo, 20 metros cuadrados menos que la edición de 2013 y un pabellón menos. Donde había ocho pabellones, ahora habrá siete. Se levantó un templo de la Iglesia Católica, eso donde antes iban espacios de FENAVIM, eso ha provocado que tengamos que recomponer la superficie de la feria, pero al final solo perjudicamos la superficie que hace dos años, repito, en 20 sigos metros cuadrados. Tenemos ya registrados a 1.361 expositores, un 12% más que en 2013. Como dato que a nosotros nos gusta revelar siempre, 694 son de Castilla-La Mancha, son de esta tierra nuestra, y que suponen el 51% del total. 311 son de Ciudad Real, que a su vez suponen el 45% de Castilla-La Mancha y el 23% del total nacional. Y tenemos 310 bodegas en reserva, más del 13% de las que teníamos en reserva hace precisamente dos años. Es difícil marcar claramente el número de compradores previstos, porque están produciendo novedades en este sentido de manera permanente, pero tenemos previstos 15.200 compradores totales, más del 18% que la edición anterior. De nacionales tendríamos 12.000, 23% más. Fenarín por sí mismo gestionaría, está gestionando, por su propia cuenta, a 4.100, un 45 más que antes. y los que calculamos en razón porcentual a los que vinieron también hace dos años por propia iniciativa, en este sentido esperamos unos 7.900. Compradores internacionales serían 3.200, incrementamos en el 10% la cifra anterior, Gestenavín como organización por sí misma gestiona a 800, más del 14% que hace dos años, calculamos que por voluntad propia vendrían 2.400, un 2% más, y los compradores internacionales, por todos los datos que obran ya nuestro poder, vendrían de 65 países diferentes. Fueron 61 las proveniencias de los del 2013. En la variedad del vino, ya está concertada la existencia de 1.400 marcas, hace dos años tuvimos 1.335, y a Gestenavín original, no digo en inglés porque no, si fuera en Francia podría defender, serían 96 empresas las que estarían acompañando a 96 agroalimentarias de Ciudad Real Provincia, a las que estarían acompañando, en ese planteamiento de maridajes, que es una de las singularidades de esta edición, a otras 96 bodegas. De la denominación de origen de España, pues prácticamente la totalidad de las existentes, 69 estarían, estarán, si Dios quiere, en FENAVín. Los contextos comerciales previstos, sobre la hipótesis de años anteriores, y por el número de compradores previstos igualmente, estarían cifrados en 180.000, creceríamos en un 8%. Antes de abrir las puertas de FENAVín, que como acabo de comentar, se abren el 12 de mayo, a través del programa Contacte.com, que es un programa singular que se creó precisamente aquí en FENAVín y que ha sido imitado por otras iniciativas análogas a la nuestra, ya se habrán cerrado 5.000 contactos. El programa de Contacte.com se celebra en dos fases. Una primera fase, la fase A, que es del 13 al 27 de abril, se pueden solicitar hasta 40 citas por vía electrónica, y la segunda fase, que es del 28 de abril a 14 de mayo, hasta el mismo día en que termina la feria. Celebraremos también muchas actividades paralelas, 85, una más, por pura curiosidad, que en 2013, habría 234 ponentes, no voy a nombrar todos los ponentes porque estaríamos aquí toda la mañana, pero por citar algunos, como deportistas, tendrá, por ejemplo, Conchita Martínez, periodistas, pues tendremos a Luis del Olmo, Olga Viza, Manuel Villanueva, que es el director de contenido de Mediaset, Óscar Campillo, director de marca, Pepe Arriba Horda, que ya es un habitual, Charo Izquierdo, del país, etc. Del mundo del cine y la interpretación, pues tenemos a José Luis Cuerda, María Adánez, Rosy de Palma, María José Goyanes, Eva Marciel, Javier Collado, etc. Del mundo de la literatura, del arte, y del arte en general, y del arte en particular, Almudena de las Grandes, Luis Antonio de Villena, etc. Del sector de la promoción exterior, de la economía de la empresa, tenemos a Robert Joseph, que es un consultor internacional de vino, de los más influyentes, por cierto, que hay en el mundo, a Emilio Antiveros, Pedro Suárez, Juan Torres, Juan Torres, etc. En las jornadas técnicas, también se elevan jornadas técnicas en FENADIN, cuando hemos nombrado a... Iba a decir un nombre, pero bueno, ni a callar, han sonado los pajarillos. En las jornadas técnicas tenemos a José Luis Bonet, que es el presidente de Freixenet y de la Cámara de Comercio de España, Carlos Falcón, Custodio Zamarra, Mariano García, que es el enólogo español más conocido en el mundo, probablemente no, seguramente, en instituciones tendremos a Yuri Kolgachin, que es el embajador de la Federación Rusa en España, María Mercedes de la Guardia, embajadora de Panamá en España, Rafael del Rey, director del Observatorio Español del Mercado del Vino, etc. ¿Qué nos va a desplantear FENADIN? Esta es la pregunta que periodísticamente suele hacer casi siempre. Muchas veces, y lo he dicho casi siempre también, entendemos que es infinitamente más importante mantener lo que funciona bien que correr el riesgo de innovar exageradamente y perder nuestra propia personalidad. Con nuestra personalidad, que ya era personalidad en 2001, Ángel, mantenemos el nivel de calidad que creo que somos capaces de exhibir en este momento. Pero sí, vamos a perfeccionar de manera extrema el programa de compradores, que es el alma y esencia de la feria. Eso es el esqueleto, la médula de FENADIN. Esta es la feria del negocio, del comercio, por excelencia. Por eso queremos siempre perfeccionar aún más este programa. Nuestra ambición también se centra en dos ámbitos dentro del aspecto comercial e internacional, tanto en ahondar en destinos maduros, ya existentes, muy conocidos, como buscar mercados absolutamente nuevos y que son potencialmente interesantes. Incidiremos notablemente en mejorar, si es que es mejorable, el programa Contastecon, como antes comentaba, y también comentaba antes que fuimos pioneros al implantarlo. También está FENADIN original, también comentado, Wine Food, nuevo espacio que servirá para potenciar la promoción de los productos agroalimentarios de toda la provincia de Ciudad Real, maridándolos, como comentado queda, con los vinos presentes en la feria. Solo se puede optar con vinos presentes en la feria. El vino que no está presente en la feria tampoco puede estar en este nuevo apartado novedoso que se ha creado en FENADIN. Si alguien no supiera lo que es FENADIN y nos preguntara, bueno, ¿y qué pretende FENADIN? Yo diría que qué seguimos pretendiendo, lógicamente. Ser la mejor plataforma para la comercialización exterior del vino existente en España a nivel ferial. No hay una plataforma como FENADIN en España y en el mundo hay muy poquitas. Unos datos. He rebuscado este fin de semana datos. Algunos me los manda periódicamente y me digo Antonio Salinas, que es un sabio del vino, la producción del vino más mosto en España en 2014 ha estado en 41,6 millones de hectolitros. Un 22,3% de la cosecha de 2013 que todos sabéis que fue una cosecha absolutamente récord. En 2014, el valor de las exportaciones del vino español ascendió a 2,6 millones de euros. Perdón, 2.600 millones de euros. 2.600 millones de euros. 2.600 millones de euros de todo el vino español. ¿Sabéis a cuánto ascendió el valor de todo el vino exportado en Francia, que es el tercer país exportador después de España e Italia? a 7.726 millones de euros. Menos cantidad, más valor. Más valor añadido. El precio medio de nuestras exportaciones ha ascendido a 1,13 euros litro. 1,13 euros litro. Ha bajado el valor del precio del litro exportado un 19,9% sobre 2013. Otro segundo objetivo que pretende FENOBIN es dinamizar el mercado interior. Explicado queda, aunque sea de manera lacónica o telegráfica, con el número exagerado de, nunca será exagerado cuando hablamos del sector del vino, de importadores, de compradores españoles. ¿Qué tercer objetivo observa y contempla FENOBIN? Facilitar aquí, aquí, aquí en Ciudad Real y en Castilla-La Mancha para Ciudad Real, para Castilla-La Mancha y para España y dicho por este orden, el mejor instrumento para la promoción y la venta de nuestro vino. De las 950.000 estrellas de viniedo de vinificación que tiene España, 464.000 son de Castilla-La Mancha. Esto supone el 49%. Por cierto, del total de Castilla-La Mancha el 45% ya es regadío. No es baladí el comentario que acabo de hacer. Solo nos superan en porcentajes de regadío Navarra, Baleares y Rioja. Los rendimientos en Castilla-La Mancha se han incrementado extraordinariamente. en Castilla-La Mancha se llegó a los 71 estólitros hectárea en la cosecha de 2013. Esto significa los que somos del campo 10.000 kilos de uva por hectárea de rendimiento medio. Porque además de regadío se está implantando la espaldera. Cada día queda menos viña en vaso, cepa baja y más en espaldera. En la pasada campaña los rendimientos se situaron en casi 50 estólitros hectárea cuando la media anual, atentos a la cifra, entre 2005 y 2009, que es hablar de ayer, ni siquiera de anteayer, se situó en 38 estólitros hectárea. ¿Esto qué significado tiene? Que venimos optando en Castilla-La Mancha y por tanto en Ciudad Real por la producción compitiendo con la cantidad más que con la calidad aunque somos capaces y lo tenemos más que demostrado de elaborar y de hecho elaboramos en una cantidad muy importante con muchísima, muchísima calidad. Dentro de España en Castilla-La Mancha somos libres de exportación de vinos como región. o si alguien no lo sabe. Pero esto no se corresponde con el valor recuperado. Si ya hemos comprado ante el cifra de España con Francia por ejemplo en cuanto a valor del vino exportado ahora estoy comprando cifras de Castilla-La Mancha respecto a otras regiones de España. Exportando más del 50% del vino español en algunos años desde Castilla-La Mancha percibimos menos del 30% del total del valor nacional. Algunos años como el 2012 por ejemplo ingresó respecto al valor de todos los exportados en Castilla-La Mancha en España Castilla-La Mancha el 23,4%. Estoy dando aunque sé que se ha aburrido premeditada interesadamente estas cifras. Queda claro que el grueso de la producción de Castilla-La Mancha lo siguen componiendo el vino a granel y el mosto en más del 60%. Cuarto objetivo que pretende FENABIN servir de foro de debate en torno a los problemas las amenazas y también las potencialidades que rodean al sector vitivinícola. Se va a hablar de ello en FENABIN. ¿Qué ejemplos podemos poner cuando hablamos de debilidades de amenazas para el análisis de Irdafo? Pues que existe un receso continuado del consumo interior del vino. Los españoles cada día seguimos bebiendo menos vino. Por lo que más del 50% de nuestra producción depende de la exportación. Y siendo el vitícola un cultivo de gran importancia social casi vuelve a decirlo económico y medioambiental para nuestra tierra los que somos de la comarca mancha lo decimos con más fuerza con más interés porque lo hemos mamado desde pequeños ¿verdad? Al lado de este gran valor social económico medioambiental que ha contribuido neta y nítidamente a la ordenación territorial de nuestro territorio como si nada estuviera pasando la liberalización de plantaciones puede ocasionar un peligro añadido a todo lo anterior liberalización pero además espaldera regadío etcétera etcétera y el último el quinto objetivo que pretenderíamos es constituirnos en un lugar de promoción cultural e informativo del vino en resumen en resumen creemos que el papel de Fenavín ha sido determinante en el incremento del ritmo exportador de vino en España y en Castilla la Mancha esto es muy difícil decirlo que una concreción absoluta o sea dos y dos nunca son cuatro pero no creo que sea mera casualidad que en 2000 en el año 2000 recuérdese que la primera edición de Fenavín fue en 2001 Fenavín datos del año 2000 España exportó en el 2000 mil dieciocho millones de litros de vino en 2014 España ha exportado dos mil quinientos cuarenta y cuatro millones de litros de vino el ciento cuarenta y nueve por ciento David más de vino exportado pero en Castilla la Mancha lugar donde se celebra la feria siempre hemos dicho del valor como se comentaba por un líder político regional el valor posicional el que se celebra aquí en Ciudad Real y no en Rioja la Feria Nacional del Vino por poner un ejemplo ¿verdad? en Ciudad Real y en Castilla y en Castilla y la Mancha hago con datos de Castilla y la Mancha el resultado en este tiempo medido a partir de cuando empieza a celebrarse Fenavín es todavía aún mucho más espectacular en 2000 Castilla y la Mancha exportó en 2000 282 millones de litros en 2014 con datos hasta noviembre de 2014 Castilla y la Mancha exportado 1.281 millones de litros hemos crecido un 354 por ciento más Fenavín ha contribuido como plataforma mundial no hay que tener los miedos a las palabras cuando estamos diciendo que va a haber gente de casi 70 países y los miles de compradores extranjeros que estarán por aquí a que se puedan comparar nuestras calidades con otras abandonando viejos complejos que tanto daño han hecho los viejos complejos las inveteradas costumbres a esta tierra y también ha contribuido a inyectar al sector voluntad exportadora cada vez más profesionales más profesionales sin que el sector se tenga que mover físicamente de Ciudad Real yo sé me voy a dar nombre de algunos bodegueros algunas bodegas que van a algunas ferias internacionales porque hay que estar pero nos hablan de la comparación entre la rentabilidad de su presencia en ferias internacionales respecto a la presencia en Fenavín prescindiendo de la reducción de los costes que supone estar en Burdeos a un bodeguero español a esta perdón de Ciudad Real o de Castilla-La Mancha a estar en Fenavín prescindo de eso había enclave de rentabilidad pura y dura como la gente que va al sector de vino por ejemplo de alimentario de Barcelona y dicen vamos porque hay que ir pero pero podíamos perfectamente no haber ido para ver cómo hemos regresado voy terminando que el precio medio del litro del vino español ascendiera en 2000 a 1,34 euros y Hacienda en 2014 a 1,13 euros es decir esté un 15,7% más bajo que el precio del medio del litro de vino que hacía la mancha ascendiera en 2000 a 0,73 euros y en 2014 a 0,53 euros un 27,4% más bajo no es asunto que aun preocupándonos mucho muchísimo a los que estamos aquí sentados digo aquí sentados en toda la sala sea responsabilidad de FENAVIM como organización pero que sí puede y debe plantearse como reflexión profunda en FENAVIM y fuera de FENAVIM aquí terminaría pero no termino como siempre hacéis alguno de vosotros o de vosotras la misma pregunta si yo fuera periodista preguntaría ¿y cuánto cuesta FENAVIM señor presidente o amigo en emisión? Pues FENAVIM el gasto total de FENAVIM asciende a 3,9 millones de euros tras los retornos de IVA que se producen pero es decir que el coste de FENAVIM lo que sale de las arcas de la diputación ascendería a 3,3 millones de euros los expositores por los expositores ingresamos 670.000 euros que se descontaría del gasto que acabo de comentar y las entidades entidades bancarias cajas etcétera nos aportan 140.660 euros que también habría que restarlo de traerlo de la cantidad anterior de bien nacido se será agradecido y he de decir que Global Caja patrocina FENAVIM con 90.160 euros que Bankia patrocina FENAVIM con 40.000 euros que Unicaja lo hace con 6.000 euros y que el Banco de Sabadell lo hace con 4.500 euros contabilizados los ingresos que acabo de comentar más que son los que son hasta el día de la fecha no tenemos a nadie más que dé un euro a FENAVIM y por supuesto que en el gasto total de FENAVIM que acabo de comentar he incluido lo que la diputación le entrega vía convenio a la Cámara para que colabore y coopere con FENAVIM la Cámara de Comercio a los efectos de gastación de compradores centros de negocios etcétera etcétera si detraemos las cantidades que antes he comentado los ingresos de expositores y de entidades que sumados los dos son 810.660 euros el coste real de FENAVIM ascendería a 2.490.000 euros quizá que no sea interesante informativamente hablando pero lo tengo que decir si en la capital de la provincia y no quiero entrar en ningún debate político con toda la tinta que se ha vertido al respecto en ediciones anteriores si aquí hubiera un palacio de exposiciones un pabellón ferial mejor dotado si en esta capital existiera ese palacio FENAVIM no tenía que gastarse dinero en instalar cartas ni elementos auxiliares ni en elementos de portada ni en hall de entrada ni en cartelería ni en un proyecto de seguridad ni en el vallado exterior ni en aseos portátiles ni en iluminación y climatización ni en instalación de jaimas ni en rampas ni puertas de emergencia ni en servicios de vigilancia y seguridad ni en asistencia técnica porque solo ese gasto que ocurre porque no hay palacio de exposiciones solamente un pabellón ferial y carpas esos sumatorios que acabo de describir conjuntados unidos suponen un coste para la diputación provincial de 2.134.674 euros que vengo a decir porque habrá gente que diga y más cuando estamos en precampaña electoral que no estemos porque de precampaña estamos siempre los políticos pues que FENABIN costaría con lo que se ingresa repito contabilizándolo por expositores por la gente que nos ayuda los bancos que acabo de comentar y no gastándonos lo que acabo de comentar redondeo 310.000 euros le costaría a la diputación provincial organizarse en ahí 310.000 euros si alguien quisiera tener porque normalmente no da tiempo aunque si todo se queda grabado aquelas cifras que acabo de comentar quisiera tener las cifras en su poder y el porqué de estas cifras sin otras lo podríamos explicar perfectísimamente pero evidentemente no es la diputación provincial ni su equipo de gobierno ni siquiera la corporación en su conjunto los responsables de que no haya un palacio de exposiciones en la capital de la ciudad si alguien quiere hacer alguna pregunta la puede hacer como no podía ser menos como es una rueda de prensa institucional yo agradecería que no me preguntaran por las elecciones andaluzas por ejemplo pero en fin aquí estamos se preguntaba que la veo Valdepeñas por causas conocidas ha estado en riesgo de no poder estar en Fenaví ¿se conoce ya si ese riesgo se ha desvanecido? si lo conocemos por los medios no se lo han formalizado directamente lo está comentando el director yo cuando lo vi en prensa precisamente me llevó una alegría porque no estoy aquí la veo de Valdepeñas una de las dos deos existentes en la provincia el 50% y en verdad como también algún periodista me contó a una ocasión cuando surgió el problema dije pero de todas maneras eso no obsta para que los bodegueros de la veo Valdepeñas que quieran estar están y de hecho muchos están pero bueno el aspecto institucional que es un aspecto puramente conceptual y para mi lo conceptual lo simbólico es determinante pues nos agregamos muchísimo y abrimos los brazos a la veo de Valdepeñas con la que no solamente tenemos vínculos políticos institucionales sino también vínculos sentimentales aunque solo sea porque el presidente vive a 25 kilómetros de Valdepeñas y es como si estuviera en su casa cuando voy para allá ¿auna pregunta más? ¿no? pues iba a decir se levanta la sesión se levanta esta reunión en la que siempre acabo diciendo que la cooperación la sensibilidad de de los medios de esta provincia ha sido siempre mayúscula algunos estuvisteis en la primera edición de FENABIL y otros os habéis incorporado en años posteriores pero sin vosotros estoy seguro que el alma de FENABIL no sería la misma y por tanto de verdad que os lo agradezco mucho gracias